El señor Jorge Rodríguez mostró unas planillas y anuncia la publicación de las listas y mostró unas planillas supuestamente forjadas y ya dijimos que la única forma de que esa planilla la tenga es porque se la robó, cosa que tal vez él está muy acostumbrado a hacer o porque la forjó, cosa que estoy seguro que también está acostumbrado a hacer. Nosotros vamos a ir mañana a la fiscalía para denunciarlo por como establece el código penal en su artículo 320 y 231 forjamiento de documento público o sustracción de documento público porque cometió un delito y es que eso están acostumbrados quienes están en este gobierno a delinquir permanentemente contra el pueblo de Venezuela. O es que es mentira que unos pocos se han llenado los bolsillos con los dólares de los venezolanos mientras la gente hace cola para poder alimentarse.